Nos encontramos en el acto de clausura de la primera edición del Máster en Dirección de Recursos Humanos, ADECO. Ha sido un placer formar parte de este proyecto, de conocer a todo el equipo de formadores y conocer a todo el equipo de alumnos y participantes del programa. Recordar que nos hemos formado en contenidos, en metodologías, pero también como personas. Y como diría José Antonio Marina, el talento es el uso que hacemos de la inteligencia que disponemos. Mucho éxito.